Con técnicas de psicología positiva, la Secretaría de la Mujer, a través del subprograma Aprovecho Mi Tiempo, llega al corazón de los más pequeños con la doctora Buentrato, quien siembra la semilla del respeto, la tolerancia y la sana convivencia escolar. Hola a todos, soy la doctora Buentrato y nos encontramos en la institución educativa Gonzalo Suárez Rendón, estuvimos en unas cirugías en las horas de la mañana, cuéntenme por aquí, ¿cómo les pareció la actividad de la cirugía de la doctora Buentrato? Bueno, en esta cirugía hacemos una actividad lúdica con los niños, donde simulamos una cirugía y ¿qué sacamos en la cirugía? ¿Odio? Rencor, malas palabras, golpes, peleas, en la misma cirugía simulamos cómo entran a los niños estas buenas conductas como amor, felicidad, buenas palabras, el respeto y sobre todo el buen trato. Me pareció increíble, la animación, todo lo que hicieron, la obra de teatro está fabuloso y los niños aprenden, con eso nos estaban muy atentos, poniendo atención. ¿Y vos? ¿Cuál será la primera nota? ¡Escultar! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina